¿Qué te digo? La luz de los coches Hasta mañana Yo no encuentro en mi casa Yo no encuentro razón ¡Ahora! La piscencia de cuadradores de trinco Yo quise dibujarme en las paredes Tú no puedes ¿Cómo dice? Razones La vida siempre está en las piernas No puedes que gozar de tu mamá No puedes que gozar de tu mamá Si no vuelves más No puedes que gozar de tu mamá Ahí está precocido Si le ganamos a vivir Y solo con Juan Chico Canta de nuevo para ti ¡Salsa! 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 La luna La cámara del romante Se sona lluvia y presiento Que te quiero tu vida lenta Hasta que llegue el invierno Yo voy a llorar Mi amor de costumbres Que te quiero hacer El amor de costumbres Se te quiero tu vida lenta Yo voy a llorar La cámara del romante Quien es tu casa de mar Te quiero tu casa de mar La cámara del romante La cámara del romante Tu quiero la monst Tada Yo voy a llorar Mi amor, ¿por qué no estás aquí? Y tú, a mí no tiene un poco de corazón ¡Bien pensado! ¡Sin razones! ¡Sin razones! ¡Sin razones! ¡Sin razones! ¡Y yo no la sé de sol! ¡Ese señor! ¡Sin razones! 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 Y tú, escucha el sabor de la sonora de un modelo Oye la salsa Oye, ¿con qué? Son tus flores Se caen las formas de la fin Pero no van a andar Ya el corazón será de mar A la vaina 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 Sonido de la chica ¿Por qué? Hasta sin el ojo de cara A mí Se va Se va Se va 100% Rascabuzando Rascabuzando Acabo Acabo Sí No 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 No